¿Qué? ¿Fueron a una capilla? ¿Por qué? Tuvimos una de esas bodas falsas. Penny se casó en Las Vegas sin querer y no sabía. No sabía que se casó. ¿Podrá anular? Esto es lo que haremos. Primero, veremos el video con subtítulos. Luego, aprenderemos vocabulario y expresiones importantes. Finalmente, veremos el video sin subtítulos. Al terminar, entenderás casi todo el video. ¿Listos? ¡Comencemos! ¿En serio tenemos que ir a la casa de la señora Wallowicz? ¿En serio? Y espero que te comportes de manera correcta. Ya sé cómo se sintieron los esclavos africanos. Arrancados de sus hogares para laborar bajo el yugo del blanco. ¿De veras estás comparando el Día de Gracias en casa de la señora Wallowicz con una de las peores tragedias de la humanidad? Así es. Sheldon, puedes tener un lindo Día de Gracias donde sea. Yo pasé uno en Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí, cuando salí a Conzac. De hecho, fue divertido. Apostamos, fuimos a una de esas capillas nupciales baratas, cenamos pavo excelente, lo que fue raro porque fue en un bar nudista. ¿Qué, fueron a una capilla? O sea... ¿Por qué? Tuvimos una de esas bodas falsas. ¿En serio tenemos que ir a la casa de la señora Wallowicz? ¿En serio? ¿En serio tenemos que ir a la casa de la señora Wallowicz? ¿En serio? ¿Y espero que te comportes de manera correcta? Ya sé cómo se sintieron los desplazos. ¿En serio? ¿Y espero que te comportes de manera correcta? Te comportes means you behave or you behave yourself. It's a subjunctive form of the verb comportarse, which means it's used for hypothetical scenarios, like... ¿Será mejor que te comportes mañana? You'd better behave yourself tomorrow. ¿En serio? ¿Y espero que te comportes de manera correcta? Ya sé cómo se sintieron los esclavos africanos. Arrancados de sus hogares. Ya sé cómo se sintieron los esclavos africanos. Sé means something like themselves and sintieron literally means they felt. So, se sintieron basically means they felt themselves. Ellas se sintieron tristes por perder el partido. They felt sad about losing the game. Ya sé cómo se sintieron los esclavos africanos. Arrancados de sus hogares para laborar bajo el yugo del blanco. Arrancados de sus hogares para laborar bajo el yugo del blanco. When used as a preposition, bajo means under, as in... Ella no vive bajo presión. She doesn't live under pressure. But as an adjective, it means short or low, as in... Su salario es bajo. Arrancados de sus hogares para laborar bajo el yugo del blanco. De veras estás comparando el día de gracias en casa de la señora Wolowitz con una de las peores... De veras estás comparando el día de gracias en casa de la señora Wolowitz. De veras is a more casual way to say, en serio. You can use it in question to express criticism, just like Amy here. De veras se sintieron ofendidos por ese comentario? Did you really feel offended by that comment? ¿De veras estás comparando el día de gracias en casa de la señora Wolowitz con una de las peores tragedias de la humanidad? Así es. ¿Con una de las peores tragedias de la humanidad? Peores is the plural form of peor, worse. When used with an article like, los peores, or las peores, the phrase means, the worst. Here's one more example. En serio, los lunes son los peores. ¿Con una de las peores tragedias de la humanidad? Así es. Sheldon, puedes tener un lindo... Así es. Así es, literally, so it is, means, that's right. ¿De veras tenemos que ir? Do we really have to go? Así es. That's right. Así es. Sheldon, puedes tener un lindo día de gracias donde sea. Yo pasé uno en Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí. Sheldon, puedes tener un lindo día de gracias donde sea. Yo pasé uno en Las Vegas. Donde sea literally means where it be, but usually translates to somewhere, anywhere, or wherever. Puedo dormir donde sea, sobre una cama o bajo las estrellas. I can sleep anywhere, on a bed or under the stars. Note that sea is a form of the verb ser, to be, so it will change based on the tense that we use. For example, for sentences in past tense, we would use fuera instead of sea. Here's one more example. Antes, la gente solía fumar en donde fuera, pero ya no. In the past, people used to smoke anywhere, but not anymore. Sheldon, puedes tener un lindo día de gracias donde sea. Yo pasé uno en Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí, cuando salía con Zach. De hecho, fue divertido. Sí, cuando salía con Zach. Salir means to go out. So, salir con means to go out with. Cuando salía con él, nos divertíamos mucho a donde fuera que íbamos. When I was dating him, we had a lot of fun wherever we went. Sí, cuando salía con Zach. De hecho, fue divertido. Apostamos, fuimos a una de... De hecho, fue divertido. De hecho can mean in fact or actually. De hecho, yo ya salía con él desde el año pasado. Actually, I was already dating him since last year. De hecho, fue divertido. Apostamos, fuimos a una de esas capillas nupciales baratas, cenamos pavo excelente. Apostamos, fuimos a una de esas capillas nupciales baratas. Apostamos, comes from apostar, to bet, to gamble. Ayer apostamos mucho. De hecho, hasta apostamos la casa. Yesterday we gambled a lot. In fact, we even bet the house. Capilla, on the other hand, means chapel, as in... Así es, nos casaremos en una capilla. That's right, we'll get married in a chapel. Apostamos, fuimos a una de esas capillas nupciales baratas, cenamos pavo excelente, lo que fue raro porque fue en un bar notista. ¿Qué fueron a una capilla? Cenamos pavo excelente, lo que fue raro porque fue en un bar notista. Pavo means turkey. El pavo estuvo delicioso, cariño, de veras. The turkey was delicious, sweetheart, really. Fun fact, in Spain, you can say, no tengo ni un pavo, to say you don't have a dime. Cenamos pavo excelente, lo que fue raro porque fue en un bar notista. ¿Qué fueron a una capilla? O sea, ¿por qué? ¿Qué fueron a una capilla? Fueron is a past form of ir. It means they went or you went. Los chicos fueron a comprar el pavo. The boys went to buy turkey. Now, fueron can also mean they were or you were. So, you'll need to understand the context in order to know which verb is being used. Los chicos que fueron a la capilla fueron muy amables. The boys who went to the chapel were very nice. ¿Qué fueron a una capilla? O sea... ¿Por qué? Tuvimos una de esas bodas falsas. Tuvimos una de esas bodas falsas. Boda means wedding and its plural form is bodas. Las bodas a las que fueron mis amigos fueron increíbles. The weddings my friends went to were amazing. Then we have falsas, which is the feminine plural form of falso. Estas entradas son falsas. These tickets are fake. So, bodas falsas means fake weddings. Tuvimos una de esas bodas falsas. Penny, ¿sabes que son reales, no? Claro que no. Penny, ¿sabes que son reales, no? Reales is the opposite word to falsas. It means real or true. Estas monedas son falsas o reales? Are these coins fake or real? Penny, ¿sabes que son reales, no? Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Claro means sure or of course. You can add que to introduce a whole idea. Claro que son monedas reales. Of course they are real coins. You can also add no after claro que to mean of course not. ¿De veras creías que eran falsas? Did you really think they were fake? Claro que no. Solo bromeaba. Of course not. I was just kidding. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Claro que sí literally means of course yes. Sometimes it has the exact same meaning as just saying claro. ¿Quieres salir conmigo al bar? Do you want to go out with me to the bar? Claro que sí. Of course. But to counter a negative statement, you should always use claro que sí. For example, no sabes de qué estás hablando. You don't know what you're talking about. Claro que sí. Of course I do. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Tienes razón. Claro que sí. Como no son... Tienes razón. Claro que sí. Tener razón means to be right about something. Tu hermano tiene razón. Your brother is right. Claro que no. Of course not. Tienes razón. Claro que sí. ¿Cómo no son de mentira? Vamos volando. ¿Cómo no son de mentira? Mentira means lie. So, de mentira means fake, toy, or pretend. Esta casa tiene muchas plantas de mentira. This house has many flake plants. De mentira and falso. No usually mean the same, although the former has a bit of a childish tone to it, while the latter has a neutral tone. ¿Cómo no son de mentira? Vamos volando, guau. Sí. O más bien... Vamos volando, guau. Vamos volando literally means we go flying. But in conversational Spanish, it can also mean the same as estamos volando. We are flying. Here's one more example. Así es. Ya vamos volando a París. That's right. We are flying to París now. Vamos volando, guau. Sí. O más bien flotamos. Como en un barco desde África. Cheldon. Sí. O más bien flotamos como en un barco desde África. Más bien means rather. Nos casamos en un templo. O más bien en una capilla. We got married in a temple. Or rather, in a chapel. Sí. O más bien flotamos. Como en un barco desde África. Cheldon. Es muy inapropiado. No puedes compararte con un esclavo. Sí, ama Amy. No puedes compararte con un esclavo. Compararte is made up of two words. Comparar, to compare. And te, you, yourself. So, both words together mean to compare yourself. No deberías compararte con esas personas falsas. You shouldn't compare yourself to those fake people. Note that, unlike in English, the Spanish phrase uses con, with, instead of a, to. No puedes compararte con un esclavo. Sí, ama Amy. No puedo creer que estés casada. Sí, ama Amy. Ama here means mistress. But this is also a present form of the verb amar, to love. Su ama, lo ama. His mistress loves him. Could you spot both meanings? As always, remember, context is key. Sí, ama Amy. No puedo creer que estés casada con ese. No puedo creer que estés casada con ese. Ese literally means that or that one. But it's also used for strangers or people one dislikes, as in that guy. ¿En serio vas a compararte con ese? Are you really going to compare yourself to that guy? As you can see, the use of ese isn't very polite, so try to use it only in a humorous way. No puedo creer que estés casada con ese. Ya basta, lo hicimos como una broma. Broma o no, hay que resolverlo. Ya basta, lo hicimos como una broma. Ya basta, literally means enough already. But it usually means things like, that's enough, stop it, or cut it out. Ya basta, no saldrás con ese, punto. That's enough, you're not dating that guy, period. Ya basta, lo hicimos como una broma. Broma o no, hay que resolverlo, estás casada. Lo haré, ¿por qué le das? Broma o no, hay que resolverlo, estás casada. Hay que can mean let's, we should, or we have to. Since hay que is an impersonal phrase, it can also refer to other persons, like one or you. For example, when we say hay que decir la verdad, it could mean we should say the truth, but it could also mean you should tell the truth, or even let's tell the truth. Broma o no, hay que resolverlo, estás casada. Lo haré, ¿por qué le das tanta importancia, John? Ah, se me ocurre algo. Lo haré, ¿por qué le das tanta importancia? Ya, darle importancia means to give importance to something, or to make a big deal about something. ¿Por qué le das importancia a una broma? Why do you make a big deal about a joke? You can give this phrase the opposite meaning by adding poca, little, or nada de, no, before importancia. Hay que aceptar que le das poca importancia a la escuela. You have to accept that you give little importance to school. Lo haré, ¿por qué le das tanta importancia, John? Ah, se me ocurre algo. Eh, puede ser porque accediste. Oh, se me ocurre algo. Se me ocurre algo can mean I'm thinking of something, or I have an idea. Se me ocurre algo. Hay que ir a acampar el domingo. I have an idea. Let's go camping on Sunday. Oh, se me ocurre algo. Eh, puede ser porque accediste a casarte con Zach, pero cada vez que Lennar lo propone... Puede ser porque accediste a casarte con Zach. Acceder means to access, but also to agree. Accediste is a past form of the verb used for tú, you. Ya basta. Si accediste a hacerlo, debes hacerlo. That's enough. If you agree to do it, you must do it. Puede ser porque accediste a casarte con Zach, pero cada vez que Lennar lo propone, le has dado un contundente no. Es lo primero que pensé. Pero cada vez que Lennar lo propone, le has dado un contundente no. Contundente means resounding or conclusive, as in... Esa no fue una respuesta contundente. Más bien, sonó como una estimación. That wasn't a conclusive answer. Rather, it sounded like an assessment. Pero cada vez que Lennar lo propone, le has dado un contundente no. Es lo primero que pensé. ¿Y cómo lo deshago? Es lo primero que pensé. Lo primero means the first thing. Lo primero que hay que hacer es esperar. The first thing we have to do is wait. ¿Es lo primero que pensé? ¿Y cómo lo deshago? Espero que puedas anularlo. ¿Y cómo lo deshago? Hago means I do. Hence, deshago means I undo. Cuando deshago los cambios, el programa se cierra. When I undo the changes, the program shuts down. ¿Y cómo lo deshago? Espero que puedas anularlo como si no hubiera pasado nunca. Excelente, ¿entonces qué hago? Espero que puedas anularlo como si no hubiera pasado nunca. Anular here means to annul, and anularlo means to annul it. Si no accediste a este matrimonio, puedes anularlo. If you didn't agree to this marriage, you can't annul it. Now, to annul is a very uncommon verb in English, but anular isn't, because it can also mean to cancel, to call off, to repeal, etc. Espero que puedas anularlo como si no hubiera pasado nunca. Excelente, ¿entonces qué hago? Dice que puede anular... Excelente, ¿entonces qué hago? As we previously saw, hago means I do. So, ¿qué hago? means what do I do or what should I do. ¿Qué hago con el pavo ahora? What should I do with the turkey now? Excelente, ¿entonces qué hago? Dice que puede anularse cumpliendo uno de estos puntos. No pudiste consumar el matrimonio. Dice que puede anularse cumpliendo uno de estos puntos. Cumpliendo can mean accomplishing or turning, but here it means meeting or complying, as in satisfying a requirement. Solo cumpliendo los requisitos, deshago un contrato. Only by meeting the criteria do I undo a contract. Dice que puede anularse cumpliendo uno de estos puntos. ¿No pudiste consumar el matrimonio? Ha, ha, es Penny la que sigue. Hay evidencia de... Ha, ha, es Penny la que sigue. La que sigue means the one that follows, as in the next one or just next. No me gusta esa película. La que sigue. I don't like that movie. Next. Ha, ha, es Penny la que sigue. ¿Hay evidencia de fraude, bigamia o carencia de lucidez? Carencia de lucidez. ¿Hay evidencia de fraude, bigamia o carencia de lucidez? Carencia means lack, scarcity or want. La carencia de agua y la pobreza son problemas reales. Water, scarcity and poverty are real problems. ¿Hay evidencia de fraude, bigamia o carencia de lucidez? Carencia de lucidez, ¿eso con qué se come? Ding, ding, ya la hicimos. Carencia de lucidez, ¿eso con qué se come? This is a humorous way to ask what something means. It literally means, what do you eat with that? Carencia de lucidez, ¿eso con qué se come? Ding, ding, ya la hicimos. Lamento que te hiciera venir. Ding, ding, ya la hicimos. You can say, ya la hicimos, literally, we just did it, when someone finds the answer to a problem or something goes to plan. Like, bingo, ya la hicimos. Ya recuperamos lo que apostamos. That's it, we just recovered what we bet. Ding, ding, ya la hicimos. Lamento que te hiciera venir en día de gracias. Está bien. No tenía... Lamento que te hiciera venir en día de gracias. Lamentar means to be sorry, and lo lamento means I'm sorry. But to introduce the reason you are sorry for, you should probably use lamento que. For example, lamento que no te dije que salía con él. I'm sorry I didn't tell you I was dating him. Lamento que te hiciera venir en día de gracias. Está bien. No tenía otros planes. Y Penny dice que soy su esposo y el día de gracias es para estar con la familia. Sí, claro. Y Penny dice que soy su esposo y el día de gracias es para estar con la familia. Esposo means spouse or husband. If what you mean is wife, though, you should use esposa instead. Let's see one more example. Mi esposo y tu esposa son mejores amigos. My husband and your wife are best friends. Y Penny dice que soy su esposo y el día de gracias es para estar con la familia. Sí, claro. ¿Podemos terminar con esto? Tienen que firmar aquí. Sí, claro. ¿Podemos terminar con esto? Terminar con, literally, to finish with, can mean to put an end to something or to get something over with. Lo primero que hay que hacer es terminar con esto. The first thing we have to do is get this over with. Terminar con can also mean to break up with. As in, hace años estuve a punto de terminar con mi esposo. Years ago, I almost broke up with my husband. Sí, claro. ¿Podemos terminar con esto? Tienen que firmar aquí y aquí. El lunes pediremos la anulación. Tienen que firmar aquí y aquí. Firmar means to sign or to sign up. Para terminar con todo esto, solo hay que firmar. To put an end to all of this, you just have to sign. Tienen que firmar aquí y aquí. El lunes pediremos la anulación y el matrimonio habrá terminado. Bueno. No sé si quiero firmar. El lunes pediremos la anulación y el matrimonio habrá terminado. Habrá terminado literally means we'll have ended, but you can think of it as we'll be over. Después de firmar, mi deuda habrá terminado. After signing, my debt will be over. El lunes pediremos la anulación y el matrimonio habrá terminado. Bueno. No sé si quiero firmar. Oh. ¿Por qué no quieres firmar? Creo que el divorcio es duro para los hijos. No tenemos hijos. Creo que el divorcio es duro para los hijos. Duro can mean tough, hard, or harsh. Es duro terminar con alguien. It's hard to break up with someone. Creo que el divorcio es duro para los hijos. No tenemos hijos. ¿Segura? Hasta hoy no sabías que estábamos casados. Oye ya, Zack, mira. ¿Segura? Hasta hoy no sabías que estábamos casados. Hasta can mean until or even, depending on the context. But here it means the former. La clase no habrá terminado hasta las doce. The class won't be over until twelve. ¿Segura? ¿Hasta hoy no sabías que estábamos casados? Oye ya, Zack, mira. Ambos pensábamos que era falso. Nos casó un imitador de... Oye ya, Zack, mira. Ambos pensábamos que era falso. Ambos here means we both. But unlike the English word, it doesn't use a pronoun next to it. So it can also mean you both or they both. Ambos decidieron firmar su divorcio. They both decided to sign their divorce. Oye ya, Zack, mira. Ambos pensábamos que era falso. Nos casó un imitador de Elvis, ¿recuerdas? Claro que era un imitador. Nos casó un imitador de Elvis, ¿recuerdas? Imitador comes from imitar, to mimic, to imitate. An impersonator imitates a celebrity's voice and mannerisms. So it really makes sense when you think about it. ¿Cuándo accediste a contratar a un imitador de Michael Jackson? When did you agree to hire a Michael Jackson impersonator? Nos casó un imitador de Elvis, ¿recuerdas? Claro que era un imitador. No podríamos pagarle al auténtico. Claro que era un imitador. No podríamos pagarle al auténtico. Pagarle comes from pagar. And le, him. So here, it means to pay him, as in to afford him. Hay que pagarle al imitador hasta que termine su acto. Let's pay the impersonator until he finishes his act. Claro que era un imitador. No podríamos pagarle al auténtico. ¿Te casaste con él y no conmigo? Felicidades, ¿eh? Firma ya. ¿Te casaste con él y no conmigo? Felicidades, ¿eh? Felicidades means congratulations, as in... Felicidades a ambos por su bebé. Congratulations to both of you for your baby. ¿Te casaste con él y no conmigo? Felicidades, ¿eh? Firma ya. No, señor. ¿Sabes qué? Te has comportado como un cretino todo el día. ¿Sabes qué? ¿Te has comportado como un cretino todo el día? Siempre lo haces. Cuando me equivoco, estás ahí para hacerme sentir peor. Pero eso no es cierto. Siempre lo haces. Cuando me equivoco, estás ahí para hacerme sentir peor. Equivocarse means to make a mistake or to be wrong. So, me equivoco means I am wrong or I make a mistake. No, señor. Sé que no me equivoco con esto. Oh, no. I know I'm not wrong about this. Then we have hacerme, which means to make me, as in... Él quiere hacerme enojar o me equivoco. He wants to make me angry or am I wrong. Siempre lo haces. Cuando me equivoco, estás ahí para hacerme sentir peor. Pero eso no es cierto. Sí, pudimos esperar al lunes y al firmarlo, todo habría terminado. Tú eres quien lo invitó. Pero eso no es cierto. Sí, pudimos esperar al lunes y al firmarlo, todo habría terminado. Cierto means true or certain. ¿Es cierto lo que dice ese? Is it true what that guy says? Pero eso no es cierto. Sí, pudimos esperar al lunes y al firmarlo, todo habría terminado. Tú eres quien lo invitó. Otra vez la burra al trigo. Tú eres quien lo invitó. ¿Quién? means who, the one who, or whoever. Yo soy quien va a ser tu esposa. I am the one who is going to be your wife. Now, ¿quién? is mostly used after the verb ser, to be, or at the beginning of a statement. ¿Quién pueda hacerme feliz se ganará mi corazón? Whoever can make me happy will win my heart. But we also have ¿quién? note that accent mark, which is used for both direct and indirect questions. ¿Quién salía con Marta el año pasado? Who was dating Marta last year? No sé quién salía con ella. I don't know who was dating her. ¿Tú eres quien lo invitó? Otra vez la burra al trigo. Échame a mí la culpa, todo yo. Óyeme. Otra vez la burra al trigo. Échame a mí la culpa, todo yo. This is another humorous expression that means here we go again, but literally means the donkey back again to the week. Spanish at its finest. Otra vez la burra al trigo. Échame a mí la culpa, todo yo. Óyeme. Creo que no quiero a alguien... Óyeme. Óyeme is used to express outrage at someone's comments or attitude. Óyeme, ¿quién te crees que eres? Hey, who do you think you are? Even outrage can be expressed politely, though. You can use óigame instead of óyeme in formal settings. Óyeme, ¿qué le pasa? Hey, what's wrong with you? Óyeme. Creo que no quiero a alguien así saliendo con mi esposa. Sí, pero no será tu esposa. Creo que no quiero a alguien así saliendo con mi esposa. Así means like this, like that, like so, you get it. Óyeme, no me hables así. Hey, don't talk to me like that. Creo que no quiero a alguien así saliendo con mi esposa. Sí, pero no será tu esposa por mucho. Ay, ¿te vas a morir? Sí, pero no será tu esposa por mucho. Mucho can mean much, but it can also refer to time, as in long, which is the case here. Let's see one more example. No estará sobrio por mucho si sigue bebiendo así. He won't be sober for long if he keeps drinking like this. Sí, pero no será tu esposa por mucho. Ay, ¿te vas a morir? Sí, muy pronto. Ay, ¿te vas a morir? Te vas a morir and vas a morirte mean the exact same thing. You are going to die. That sounds really gloomy, but morirte usually means to die in a figurative slash humorous sense. No vas a morirte or no te vas a morir por un poco de lluvia. You are not going to die from a little rain. Ay, ¿te vas a morir? Sí, muy pronto. Firma ya, ¿sí? ¿Cómo dicen esposa feliz? Sí, muy pronto. Firma ya, ¿sí? Pronto means soon, early or quick. No estuvieron aquí por mucho. Se fueron a casa pronto. They weren't here for long. They went to home early. Sí, muy pronto. Firma ya, ¿sí? ¿Cómo dicen esposa feliz y feliz vida? ¿A cenar? ¿Cómo dicen esposa feliz y feliz vida? You can use, como dicen, right before a saying or proverb, just like, as they say. ¿Cómo dicen? Quien mucho abarca, poco aprieta. As they say, don't bite off more than you can chew. ¿Cómo dicen esposa feliz y feliz vida? ¿A cenar? Gracias por la cena. A cenar. A usually means to. But when used before an infinitive verb like cenar, it means something like let's or time to. Here's another example. Al levantarse, niños, debemos irnos pronto. Time to get up, kids. We must leave soon. ¿A cenar? Gracias por la cena. Todo estuvo delicioso. No pude haberlo hecho. Todo estuvo delicioso. Estuvo comes from estar, to be. Remember, both ser and estar mean to be. But the latter is used for things like moods, conditions, and opinions. For example, El acto del imitador estuvo divertido, pero no duró mucho. The impersonator act was fun, but it didn't last long. Todo estuvo delicioso. No pude haberlo hecho sin mis chicas favoritas. Marta Stewart y Rachel. No pude haberlo hecho sin mis chicas favoritas. Haberlo hecho means to have done it. See how the eat pronoun, lo, is attached to haber. This is the standard structure when you have an infinitive auxiliary verb. Haber, plus a pronoun, lo, plus its main verb, hecho. And, no, you can't do it the English way and say haber hecho lo. It just doesn't work. Take a look at this other example. Teníamos un trato, pero él parece no estarlo cumpliendo. We had an agreement, but he doesn't seem to be honoring it. No pude haberlo hecho sin mis chicas favoritas. Marta Stewart y Rachel Ray. Oye, Sheldon, ¿qué te parece si salimos a lanzar la piel de cerdo? Oye, Sheldon, ¿qué te parece si salimos a lanzar la piel de cerdo? Use, ¿qué te parece si? to make a suggestion, as in, what do you say or how about. Remember, the phrase should always be inside a question. ¿Qué te parece si mejor lo haces así? How about you do it this way instead? Piel de cerdo means pigskin, but only in the literal sense of the phrase. If what you mean is football, though, you should use balón instead. So, the pigskin pun that is being set up here got lost in translation to Spanish. Oye, Sheldon, ¿qué te parece si salimos a lanzar la piel de cerdo? No, es una casa judía, no creo que tengan cerdo. Alguien dijo pigskin. Es una casa judía, no creo que tengan cerdo. Judía is the feminine form of judío, Jewish. Esta es una capilla judía, o más bien una sinagoga. This is a Jewish chapel, or rather, a synagogue. Judía is also used in Spanish to mean bean, as in, Ese huevo con judías estuvo muy bueno. That egg with beans was very good. Es una casa judía, no creo que tengan cerdo. ¿Alguien dijo piel de cerdo? Oye, lamento lo de... ¿Alguien dijo piel de cerdo? Dijo means said or told. Sandro dijo que no ha comido judías en mucho tiempo. Sandro said he hasn't eaten beans in a long time. ¿Alguien dijo piel de cerdo? Oye, lamento lo de hoy. Y prometo que la próxima vez que me case no será de broma. Será por amor. Y prometo que la próxima vez que me case no será de broma. De broma means as a joke or fake. Almost the same as de mentira. Creo que dijo eso de broma. I think he said that as a joke. Y prometo que la próxima vez que me case no será de broma. Será por amor. O por dinero. También lo siento. Olvídalo. Es mi culpa. Fui un terrible esposo. Estuve ausente. Olvídalo. Es mi culpa. Fui un terrible esposo. Culpa means fault or blame. Es culpa de ese. Yo creí que era una broma. It's that guy's fault. I thought it was a joke. Olvídalo. Es mi culpa. Fui un terrible esposo. Estuve ausente. Estuve ausente. Ausente means absent or away. Sé que estuve ausente en tu boda. Pero no fue mi culpa. I know I was absent at your wedding. But it wasn't my fault. ¿En serio tenemos que ir a la casa de la señora Wolowitz? En serio. Y espero que te comportes de manera correcta. Ya sé cómo se sintieron los esclavos africanos. Arrancados de sus hogares para laborar bajo el yugo del blanco. ¿De veras estás comparando el Día de Gracias en casa de la señora Wolowitz con una de las peores tragedias de la humanidad? Así es. Sheldon, puedes tener un lindo Día de Gracias donde sea. Yo pasé uno en Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí, cuando salí a Conzac. De hecho, fue divertido. Apostamos, fuimos a una de esas capillas nupciales baratas, cenamos pavo excelente, lo que fue raro porque fue en un bar nudista. ¿Qué fueron a una capilla? O sea... ¿Por qué? Tuvimos una de esas bodas falsas. Penny, ¿sabes qué son reales, no? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Tienes razón! ¡Claro que sí! ¿Cómo no son de mentira? Vamos volando, guau. Sí, o más bien flotamos. Como en un barco desde África. Sheldon, es muy inapropiado. No puedes compararte con un esclavo. Sí, ama Amy. No puedo creer que estés casada con ese. Ya basta, lo hicimos como una broma. ¿Broma o no? Hay que resolverlo, estás casada. Lo haré. ¿Por qué le das tanta importancia, John? Ah, se me ocurre algo. ¿Puede ser porque accediste a casarte con Zack, pero cada vez que Lennar lo propone, le has dado un contundente no? Es lo primero que pensé. ¿Y cómo lo deshago? Espero que puedas anularlo, como si no hubiera pasado nunca. Excelente, ¿entonces qué hago? Dice que puede anularse cumpliendo uno de estos puntos. ¿No pudiste consumar el matrimonio? Es Penny la que sigue. ¿Hay evidencia de fraude, bigamia o carencia de lucidez? ¿Carencia de lucidez? ¿Eso con qué se come? ¡Ding, ding! ¡Ya la hicimos! Lamento que te hiciera venir en Día de Gracias. Está bien. No tenía otros planes. Y Penny dice que soy su esposo y el Día de Gracias es para estar con la familia. Sí, claro. ¿Podemos terminar con esto? Tienen que firmar aquí y aquí. El lunes pediremos la anulación y el matrimonio habrá terminado. Vale. No sé si quiero firmar. ¿Por qué no quieres firmar? Creo que el divorcio es duro para los hijos. No tenemos hijos. ¿Segura? Hasta hoy no sabías que estábamos casados. Oye, ya, Zack. Mira, ambos pensábamos que era falso. Nos casó un imitador de Elvis, ¿recuerdas? Claro que era un imitador. No podríamos pagarle al auténtico. ¿Te casaste con él y no conmigo? Felicidades, ¿eh? Firma ya. No, señor. ¿Sabes qué? Te has comportado como un cretino todo el día. Siempre lo haces. Cuando me equivoco, estás ahí para hacerme sentir peor. Pero eso no es cierto. Sí, pudimos esperar al lunes y al firmarlo todo habría terminado. ¿Tú eres quien lo invitó? Otra vez la burra al trigo. Échame a mí la culpa, todo yo. Óyeme. Creo que no quiero a alguien así saliendo con mi esposa. Sí, pero no será tu esposa por mucho. ¡Ay, te vas a morir! Sí, muy pronto. Firma ya, ¿sí? ¿Cómo dicen? Esposa feliz y feliz vida. ¿A cenar? Gracias por la cena. Todo estuvo delicioso. No pude haberlo hecho sin mis chicas favoritas. Marta Stewart y Rachel Ray. Oye, Sheldon, ¿qué te parece si salimos a lanzar la piel de cerdo? Es una casa judía. No creo que tengan cerdo. ¿Alguien dijo piel de cerdo? Oye, lamento lo de hoy. Y prometo que la próxima vez que me case no será de broma. Será por amor. O por dinero. También lo siento. Olvídalo. Es mi culpa. Fui un terrible esposo. Estuve ausente. Unfortunately, her marriage to Zach isn't the only important thing that Penny has forgotten during a major holiday. Go find out what important milestone she forgets in this Halloween episode as you learn even more Spanish.